En uno de los programas de opinión que transmite el Canal 6, se entrevistó al Dr. Sergio Sarita Valdés. El Instituto de Patología Forense Dominicano lleva el nombre de dicho experto en su honor durante muchos años, quizás más de una década, él fue director de ese organismo del Estado que hasta hace un tiempo se encargaba de, digamos, hacer lo que se conoce como autopsia o necropsia, en fin, cual sea el término, a los cuerpos para precisar la razón que determinó que tal o cual persona dejara de existir. Luego llegó el Inasif y se hizo una división. El Patología Forense se encargaba de todo lo que tenía que ver con decesos a raíz, por ejemplo, materno, como es el caso de la irrupción de la vida, mientras que el Inasif se encargaba de decesos violentos. Es al menos en teoría la razón por la cual llevan el cuerpo de Esmeralda, a pesar de que es Inasif el que lo recoge, lo lleva a Patología Forense porque identificó rápidamente que, según ellos, se trataba de un proceso de irrupción de la vida, que si usted me pregunta a mí, por cierto, en términos personales, le diría que esa es la hipótesis a la cual yo me adhiero porque es la única capaz de explicar absolutamente todo lo que ocurrió en ese tema. Pero quizás me anime a hacer otro corte para explicar qué es todo lo que esta hipótesis puede hacer que uno comprenda, pero también por qué se dijo lo otro. Pero el doctor Sergio Sarita Valdés acaba de echarle leña al fuego. ¿Y por qué? Porque ha revelado que el Inasif no está actualizado. El doctor Sergio Sarita Valdés dice que en términos técnicos, científicos, a nivel de equipamiento, el Inasif queda a deber. Y uno puede conjeturar si el Instituto Nacional de Patología Forense está en la misma situación. Pero decir el doctor Sarita Valdés que el Inasif no está actualizado es algo grave porque es al Inasif al que le corresponde investigar una vez cuerpo humano por qué o a razón de qué o qué produjo el deceso de, digamos, de una persona de manera violenta. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, en un juicio tenemos un cuerpo, tenemos un acusado, pero es necesario detectar si ese acusado o si lo que hizo realmente es acusado, el efecto de lo que él hizo en el cuerpo de fulano, de Juancito Pérez, por ejemplo, fue en verdad lo que le costó la vida a la otra persona. No podemos en República Dominicana, hablando de una justicia saneada, de una justicia competente, no podemos estar, digamos, desactualizado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que es como se le conoce al, o digamos, es así como se llama el Inasif, ¿no? Inasif son las siglas de Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, esto lo que hace es echarle más leña al fuego porque, aunque en última instancia, en el caso, por ejemplo, de Esmeralda Richies, fue patología forense quien hizo la autopsia, pero bueno, quien recogió fue el Inasif y quien determinó que ahí había un proceso de irrupción de la vida de un ser, de un nonato, se puede decir, fue el Inasif. Entonces, esa falta, esa falta de, digamos, de pericia en el Inasif fue de la mano, acaso, con lo que plantea el doctor Sergio Sarita Valdés. Es que en el momento que fueron, los utensilios que tenían a mano no eran los adecuados. Esa pregunta queda en el aire, aunque yo sospecho que la razón por la cual ellos la llevaron a patología no fue por un asunto de que se confundieron, sino porque ya, digamos, en el cuadro en cuestión se buscaba desde el punto de origen ocultar otra cosa. Pero ya esa es una opinión particular de un servidor que cae dentro de lo especulativo. Mientras tanto, lo que no es especulación es que el doctor Sergio Sarita Valdés acaba de decir que el Inasif no está actualizado. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lotedón con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de lotedón. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Señores, les tengo una bomba de último minuto, aunque quizás para cuando usted venga a ver este corte y el asunto esté consumado. Eduardo Estrella acaba de dar un palo. Eduardo Estrella ya se sabe en los círculos de poder dominicano que el hombre amarró lo suyo con el presidente Luis Abinader para que apoye su candidatura a alcalde por Santiago en las próximas elecciones. Lo único bueno de esto, de cara al PRM, es que dejarán la plaza habilitada para que finalmente un senador de ese partido sea presidente del Senado, aunque tendrán que sacrificar la sindicatura porque entonces ya ninguna figura del PRM podrá aspirar a eso porque el presidente está apoyando a Eduardo Estrella para que sea candidato a síndico por Santiago. Ya entendemos por qué Eduardo Estrella lanzó aquel, entre comillas, metamensaje, promoviendo la reelección de Luis Abinader y ya sabemos también por qué dijo que el Congreso estaba listo para aprobar cualquier cosa que mandara el presidente, yendo en contra total del espíritu del Congreso que en el seno de una sociedad democrática no es otro más que ser precisamente un contrapeso al poder ejecutivo. Eduardo Estrella ha hecho todo esto porque necesitaba, y hay que decirlo, necesitaba los recursos para una sindicatura y es evidente, o una campaña síndico, y es evidente entonces que ya sabe de dónde va a sacar todos esos recursos. Lo apoyará el propio Luis Abinader, aunque digo, lo digo de entrada, esto no va a caer bien. Cuando esta información que estamos dando ahora oigan bien, se haga oficial en un mes, dos, tres, cuatro meses, no sé, esto no va a caer bien en el PRM, aunque Eduardo Estrella, si es candidato a síndico por Santiago, tendrá que dejar la presidencia de la Cámara del Senado. Eso puede ser, digamos, un aliciente, pero como quiera. Es importante esa plaza a la sindicatura en Santiago. Recordemos que en la capital hay un tranque y que ahora Carolina Mejía y su padre Hipólito le están ofreciendo a Luis Abinader que lleve a Nenei Cabrera como candidato a síndico. Pero el presidente quisiera que se quede Carolina, porque para el presidente Carolina en la sindicatura en el 2024 es un clavo pasado y él necesita barrer a nivel municipal porque con el hecho de que él sea el gran triunfador o su partido a nivel municipal, eso ya viene pues pronosticando que en efecto en las presidenciales un mes y pico después, él será el gran ganador. Por eso es tan importante para él ganar de manera contundente a nivel municipal. Pero en Santiago habría que ver si llevando a Eduardo Estrella como candidato a síndico alcalde se le da el tema. Pero ya está claro ya está claro el binomio o el compromiso de Eduardo Estrella hacia Luis Abinader aunque no nos queda claro cuál es el compromiso de Luis de cara a Eduardo. No sé si se llevó el metamensaje en este sentido. Bomba. ¿Qué palo acaba de dar Eduardo Estrella? El hombre ha garantizado, señores, ha garantizado que seguirá conectado con el poder al menos hasta el año 2024 en caso de que pierda la sindicatura porque se da un escenario interesante. Si Eduardo Estrella pierde y Luis Abinader siguen el poder pues entonces se dará un proceso en el cual el presidente tendrá que ver qué lugar le busca a Eduardo Estrella en el gobierno porque ya habrá perdido su curula en el Congreso porque tiene que dejar tiene que dejar la senaduría para dedicarse a su candidatura a alcalde. Es lo mejor. Él no puede ser senador y no puede ser candidato al mismo tiempo. Fíjense como en el PLD han tomado la decisión inteligente de que si usted tiene un cargo interno en el partido no puede ser candidato a nada. Esto es bueno porque no hay forma humana en la cual usted puede hacer digamos ocupar un cargo burocrático en un partido hacerlo bien y al mismo tiempo garantizarse éxito en su campaña. Usted termina decantándose por lo último y suelta en banda entonces el partido sacrificando su cargo porque no va porque usted está totalmente enfocado ¿en qué? En ganar hacia afuera. Por eso ese paso del PLD que fue de la mano con Danilo aunque tenía su segunda pero es algo inteligente no se le puede quitar ese punto a Danilo en caso de ser él quien haya tomado esa decisión. Tenemos nuevo proyecto acá en Resorte Media ya no solo es el otro canal de Neody Santos ya no solo es Terradal 3.0 ya no solo es donde se cae el show o impolíticamente correcto está también la quinta pata que se transmite justo detrás de mí ahí está el set donde está Mario Herrera Fernando González José Maracallo y Edwin Cruz la quinta pata hablando de todo pero no como todos tú puedes suscribirte a la quinta pata encima de mi dedo ahora mismo está la etiqueta para que vayas y nos apoyes en este nuevo proyecto con su o con tu suscripción la quinta pata hablando de todo pero no como todos un proyecto más de Resorte Media seguimos creciendo señores creciendo dándote contenidos digamos con caras voces emergentes en el mundo de la comunicación dominicana aprovechando digamos la oportunidad que nos da llegar hasta ti estas plataformas emergentes como la que tú estás viendo ahora mismo que es YouTube gracias a todos ustedes gracias a su atención seguimos creciendo ¡Gracias!